Música Tenemos todo en nuestras manos, solo falta nosotros que pongamos dedicación, pasión, nuestro tiempo, compromiso sobre todo, para poder ser alguien en la vida, un profesional. Música Muy feliz porque fueron sueños que siempre tuve en mi mente y lo más que lo he logrado, y lo he logrado gracias a la gratitud de Inatec. Música Somos Tecnológico Nacional